Hola amigos, mi nombre es Lalo26, quería compartir unas cuantas cosas a la comunidad de ex testigos de Jehová, quiero hacer este video en español, esa es mi lengua materna, quería hacer este video, casi siempre los hago en ingles. Y digo cosas que a veces a muchos no les gusta, porque tenemos que decir cosas que son ciertas, si no son ciertas, para que hacer un video, mira, quería hacer un video acerca de un muchacho, que hace poco se metió en problemas, en muchos problemas, pero a la misma vez, este muchacho, se llama, el muchacho se llama Lloyd Evans, se llama Lloyd Evans, tiene un canal, John Cedars, es la misma cosa. So, que no quiero hacer español, porque yo sé que no van a entender ellos, lo que estoy diciendo en ingles. So, los que escuchan a su canal, él habla puro ingles, está allá del otro lado del mundo, de Inglaterra, por esos lados de allá. Mira, mira, este muchacho hizo muchas cosas, hizo muchas cosas, ayudó a mucha gente a despertar, a despertar en el sentido que, que la religión a veces son muy malas. Bueno, casi siempre, son malas, especialmente la de testigos de Jehová, esa religión ha destruido hogares, ha dividido familias, han hecho muchas cosas que no están bien. Pero ellos dicen, pero ellos dicen que son la verdad ellos, que ellos nomás, los chicharrones truenan y es todo. Pero ya sabemos nosotros que eso no es cierto, que es mentira todo eso, los que sabemos, los que no sabemos, vamos a estar así, tontos, y nada más que obedeciendo a ocho hombres, y eso, y eso nomás, nada más los chicharrones de ellos truenan, cuando no es así el asunto, nada más los chicharrones de Cristo truenan, ellos no. Pero de todos modos, todos estamos unidos, estamos unidos, no Estados Unidos, la, la, la country, no, estamos unidos, estamos unidos, en todas estas cosas. Oh, Lord, disculpen, estoy manejando del freeway, estoy tratando de pasar este troque que está aquí al lado de mí. Ok, ok, mira, que te iba a decir, este video, no me gusta hacer videos largos, yo soy una persona de pocas palabras y vámonos, ya ves, pero este muchacho, los que saben inglés y lo conocen, ya se han dado cuenta lo que hizo ese muchacho, y los que no saben, pues no saben, tienen que, no tienen que saber, porque nuestro mediador es Jesucristo, no es un hombre. Y la Biblia lo dice, que no pongamos nuestra confianza en el hombre, ni el, ni el, ni el hombre, como dice, ni el hijo del hombre, así, así dice, el hijo del hombre puede significar muchas cosas, también a Jesucristo se le dice hijo del hombre, del hombre. Pero, tiene muchos diferentes significados el hijo del hombre, pero, lo que quiero decir, es que, yo ya sabía, con años atrás, que este muchacho se iba a meter en problemas, yo ya lo tenía dentro de mi, de mí, este amigo, todos los ex miembros, les estaban dando su dinero a él, a, y él hablaba cosas bonitas, y mucho, editaba muchas cosas, que wow, te quedabas así, da, mucha editación que hizo, y todo eso, so, mucha gente, los, 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 andaba siguiendo, miles de personas, los estaban siguiendo, ex miembros, y todos ellos, pero yo, miraba, poquito su canal, edad, y yo, dice, ni a mí, yo mismo, este amigo, no, este amigo, se va a meter en problemas, así como los otros, otras personas, en otras religiones, y pastores, y otras personas, cuando empiezan a agarrar dinero, la fama, y todo eso, así como los cantantes, todos caemos, ah, los cantantes, ah, los, los, las que hacen movies, tienen novelas, todos, caemos, el, eh, cuando tenemos la fama, y el dinero, y el poder, y todo eso, caemos, ah, por eso, tenemos que tener cuidado, tenemos siempre que tener Dios en, en, por encima de todas las cosas, si no tienes a Dios encima por todas las cosas, entonces, entonces, ah, estás, ah, no estás tan bien, ah, si Dios dice, y quiere, que, que Dios lo pongamos en primer lugar, y hay muchas razones, porque Dios quiere que lo pongamos en muchas, en mucho, en primer lugar, siempre, siempre lo quiere, que, es un Dios que, que, que te exige, que, que lo ames, que lo busques, en verdad, y, 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 todo eso, con espíritu y verdad, así como dice Juan, Juan, el libro del, el evangelio de Juan, bueno, a todos modos, ah, ni siquiera he empezado, he empezado este video, mira, lo que quiero decir, es, que tenemos cuidado, cuando mandamos dinero, a, a, a miembros, a ex miembros, a los, a los pastores de la iglesia, si yo, si yo fuera a ustedes, yo no les mandara nada, nada, si quieren dinero, quieren, quieren, quieren dinero o algo, tienen que presentar unas pruebas sólidas, que, 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 para que van a usar el dinero, para que quieres este dinero, para que, no nomás porque, oh, ocupo una computadora, mandenme miles y miles de dólares, o, 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 se me quebró mi uña, o, tuve tos, mandenme miles y miles de, tenemos que tener mucho cuidado con esta gente, aunque digan cosas bonitas, muchos dicen cosas bonitas, y todas esas cosas, tengan mucho cuidado con estas gentes, ah, son peligrosas, yo conozco muchos ex miembros de los testigos de Jehová, yo no estoy en contra de ellos, yo estoy con ellos, yo con ellos para siempre, si, porque yo ya pasé por eso, yo he mirado sus, sus, sus sufrimientos, ah, yo comprendo todas, todas sus, sus dolencias, y como los han sido, ah, aplastados, y todo, yo, yo, yo sé todas esas cosas, yo ya pasé por todo eso, yo, 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 yo conozco, yo conozco ellos, pero a veces unos son mis cabezones, ah, pero de todos modos, ese no es mi punto, nos tenemos que querer, y motivar, y fortalecer, todo eso, porque este culto de donde salimos, ellos no van a hacer eso por nosotros, ellos no nos van a fortalecer, ellos no nos van a motivar, ellos no nos van a amar, ellos no nos van a ayudar, ah, económicamente, ellos no van a hacer nada por nosotros, nada, lo único que tenemos nosotros, es nosotros, ah, nosotros los que nos hemos salido de ese culto, nos tenemos nosotros, y podemos compartir todas las cosas, nosotros mismos, por eso está la, 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 la internet, la, la, la Miria, ¿cómo se dice Miria? Miria, no sé cómo se dice, la media, ah, no sé cómo se dice en español, ah, y si, es bueno compartir muchas cosas, todas las cosas, que todo salga a la mesa, todas las, las cosas que salgan ahí en la mesa, decir todo lo que te, lo que sientes, tus problemas, tus dolencias, todo, y va a haber alguien, un extraño, que te va a levantar, así como dice Proverbios, you know, ah, que dejes que un extraño te levante, ah, yo no soy ese extraño, hay muchos otros extraños, ah, pero mira, yo aconsejo a todos, a todas las personas que, que agarramos mucho conocimiento, de muchas diferentes fuentes, y tengamos mucho cuidado, fortalezcamos las manos, la mente, cómo ayudar a, a tu amigo, y si, porque hoy día hay mucha gente, que son basura, y quieren abusar de nosotros, o sea, tenemos que estar truchas, y más, fuertes que ellos, cinco veces, más fuerte que ellos, o sea, tenemos que estar bien equipados, bien equipados, en todos esos asuntos, porque, ya sabemos que la, esta religión, destruye, mata, miente, y todas esas cosas, ah, pero dice la Biblia, que tres unidos, en el nombre de Jesús, ahí está Jesús, so, ya ves, ah, so, lo que quiero decir, es que, muchos caen siempre, todos los días caemos, todos los días, en pensamiento, en hechos, en el habla, todo eso, y, pues, es una lucha, que tenemos todos los días, con nuestros propios, familiares, ah, con los que trabajamos, amigos, todos, 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 tenemos una lucha, de diferentes modos, diferentes experiencias, diferentes, todo, todo, estamos, ah, como la misma mente, más o menos, pero mira, hay que hablar verdades, y no, si vamos a hacer videos, hay que hablar verdades, hay que hablar cosas, que nos edifican, y no, porque esta, esta religión, este culto, donde salimos, ah, hablan muy mal, de, de nosotros, y yo ya me cansé, de hablar mal de ellos, ah, no me gano nada, hablando mal de ellos, al contrario, mejor hay que ayudarnos, nosotros, que seamos un grupo, mundial, ah, hay que ayudarnos unos a los otros, y, y pues, presenta tu caso, si necesitas dinero, presenta tu caso, y si es justamente, compruebas, ok, ahí te va, dinero, verdad, para que te livianes, verdad, pero si andas chantajeando a la gente, como ese muchacho lo hizo, y se metía con prostitutas, y todas esas cosas, bien famoso, activista, es, yo, 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 yo tengo muchas espinas, con muchos, que, 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 que tienen canales, muchos famosos, y queridos, y miles de suscriptores, yo no quiero que nadie se suscriba a mi canal, así como yo estoy, así estoy bien, ah, y, y yo no voy a exigirle a nadie, ningún penny, a nadie, pero mira, ah, a que tiene cuidado, presenta tu caso, ante, muchos, y, 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 pues muchos, que decidan, si te van a mandar dinero o no, lo que sea, pero hay que tener mucho cuidado, con gente que estafa, con gente que tiene una lengua mañosa, ah, ah, hay que estar abusados, porque, ah, eh, también en las iglesias, así están, estafando a la gente, te venden, hasta te venden las escrituras, y no, para que quiero comprar escrituras, yo tengo, mucho, una biblioteca en mi casa, de biblias, para que, para que quiero que esta me venda una escritura, ah, no, prefiero yo leer mi propia biblia, todo esto tiene que ver con Dios, biblia, y hoy día, todo esto lo que estamos platicando, y presentando nuestros casos, ah, ahorita voy a la montaña, digo, a las montañas, necesito un día libre, necesito distraer mi mente, fortalecer mi mente, mi espíritu, todo, porque hay mucha gente inigua, y me enfrento a gente inigua siempre, y muchas veces, me derrotan, me derrotan en diferentes sentidos, y luego mi espíritu está caído, mi rostro, sin energía, por estas personas, que, que pues son como son, y a veces te tumban, y no, so, necesitamos estar fuerte, en todos estos asuntos, a que agarrar conocimiento, de, de, de esas cosas, especialmente nosotros, que nos enfrentamos a gente, a mucha gente todos los días, diferente tipo de gente, y son así, y son asá, ah, y si, ah, tenemos que estar fuertes, en todo sentido, esa es mi, 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 mi opinión, personal, ah, físicamente, todo eso, ah, ya, you know, tienen que, you know, yo no soy nadie para decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, para nada, para nada, yo no tengo ningún derecho, de decirle a nadie, nada, pero tengo un derecho, de presentar, algo, que sale de mi boca, y si, y si estás, de acuerdo con eso, pues tómalo, si no, pues no, you know, tíralo a la basura, así como cuando un pastor, dice algo, algo bueno, quédate con eso, pero, si dice, el 90%, el 90%, cosas que no te aplican, entonces, tira todo eso a la basura, eso, eso es lo que, oh my god, todavía está cerrado aquí, híjole, híjole, ya tiene dos, años cerrado aquí, esta montaña, dos años, ahora, ya sabía que, presenté que iba a estar cerrado, o, estoy listo para irme a la otra, ajá, que nada más quería saber, si ya estaba abierta o no, vámonos a la otra, so, ya ves, si, hay muchas cosas que, hay mucha gente que nada más está aislada, de aquí a aquí, pero, mira, los verdaderos retos están, cuando uno anda con gente, ahí están los retos, así como la iglesia, muchos se van de la iglesia, porque estos son así, estos son así, no son así, falsas cosas, ya ves, todos nos tenemos que enfrentarnos a, nos vamos a tener que enfrentar a gente, no podemos estar aislados toda nuestra vida, nada más de aquí a aquí, y tratarnos, unas cuantas personas, nada más, no, tenemos que conocer a otras gentes, a otras gentes, y, 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 y tratar de llevarnos bien, con otras gentes, pero a veces es imposible, es imposible a veces, es algo que todos tenemos que trabajar en eso, cómo llevarnos bien con esta gente, cómo tratar esta gente, esta gente, que es así, ya sabes, ya ves, tenemos que mucho en qué trabajar, nosotros mismos, yo te encomiendo, trabaja en ti, trabaja muy, date todo un año para ti, trabaja en ti todo ese año, eso es lo que yo quiero hacer, trabajar en mí, todo un año, todo, todo, y no saber, todas las movidas, así, 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 y qué hacer, tomar buenas decisiones, quiero trabajar en mí, y yo espero que muchos también trabajen en sí mismos, sí, porque no podemos ser enemigos toda nuestra vida, y, y, pues, siempre decimos, oh, Dios, esto, vamos a depender en Dios, no más, nadie más, sí, eso está, eso es cierto, nada más depende en Dios, sí, pero, Dios quiere ver cómo tú vas a arreglar ciertos asuntos, también, cómo vas a arreglar ciertos asuntos, cómo vas a tratar a esta persona que es inigua, y no, hay muchas cosas que hablar acerca de todas estas cosas, pero, regresando atrás, regresando al tema, de ese muchacho, que estoy hablando, el que lo cacharon, cuatro años, dicen todos sus amigos, que andaba haciendo esas cosas, casado, el muchacho, con sus hijas, y todo, y haciendo todas esas cosas, el dinero, eso es lo que causa, el dinero, y la fama, y, y, pues, según él dice que tiene un problema, no, con una mujer, te satisfechas, un hombre se satisfecha con una mujer, ella te puede dar dulcecitos todo el día, y tú, apenas puedes, so, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que, no, tienes que, que, que saber que es lo que quieres también, porque, está, está, hay solución para todo esto, un amigo dijo, no hay problemas, nada más soluciones, so, ya ves, fueras soluciones, hay que enfocarnos en las soluciones, que es mejor para mí, que puedo hacer esto y el otro, que, que debo de andar haciendo, que hago, por, por arreglar mi relación con Dios más, you know, y, y pues, tenemos que tener cuidados, mucho cuidado, también, también en lo que decimos, tenemos que tener cuidado, cuando nos están martiriando, así era con un martillo, o dándote puñaladas atrás, yo digo esto porque, porque estoy hablando por experiencia, y los que no saben, pues, espera ciertas cosas así, si, que quiero decir, si ya nos subimos al freeway, para atrás, vamos a la otra montaña, esa si está abierta, y esa está bien bonita, cuando acabe este video, voy a poner, ese video, de la montaña, so si, este muchacho, yo no quiero hablar mal de él, él se quemó, todos los puentes, todos los puentes, va a ser muy duro, para que él regrese, y trate de sostener su canal, y que le den dinero otra vez, yo en los comentarios, puse que, que es mejor que, que él agarre un trabajo, y que no agarre ningún penny de nadie, que, que, así él solo, así él se va a sentir más mejor, él se va a sentir bien, mejor, y no, porque él nada más dependía, en dinero, de los ex miembros, y para viajar, y para comprar sexo, y todas esas cosas, cuando él tiene su hogar en su casa, su casa pagada, todo tiene, y así no estás tarugadas, pero no, no, no quiero, hablar mucho de él, porque la gloria no es, no es para él, la gloria es para Dios, siempre para Dios, cuando le estás dando mucha gloria, a ciertos personajes, eso entonces, ahí es cuando, no, no, y nos doy un comentario, en YouTube, y tiro algo así, y luego ya me odian todos, porque la gloria le pertenece a Dios, a ningún humano le pertenece ninguna gloria, nosotros reflejamos la gloria de Dios, porque estamos hechos en la imagen de él, pero, todos modos, Dios, él le pertenece a la gloria, y todas esas cosas, cuando ponemos a Dios en primer lugar, él nos ensalza, nos ensalza, eso quiere decir que, no te acuerdas que Caín, y Abel, ¿se acuerdan que, que le dijo Dios a Caín, que si haces lo bueno, que lo va a ensalzar, que su rostro, ya ves, va a estar bien su rostro, que va a ver, como se dice, no sé como la palabra, en otras palabras, si haces lo bueno, va a ser ensalzado por Dios, y a veces Dios usa personas, como dice Proverbios, para ensalzarte, las cosas que haces en secreto, las cosas buenas, si estás haciendo al mal, y nadie te cacha, algún día, vas a experimentar, lo que experimentó este amigo, ah, soy si, todos estamos desnudos, ah, todos estamos desnudos, y si es cierto, lo que dice, lo que dice Hebreos 4.2 y 13, ah, y otras también dicen eso, estamos desnudos, lo mejor que podemos hacer, es el bien, el bien, si tienes muchos deseos sexuales, y estás bien maniaco, así, entonces consiguete una, una muchacha, o dos, decide por una, no más, una, una, una que te complete, una que te llene, una, una, yo dije dos, para que, la razón, no, no es recomendable dos, pero dije dos, para que elijas, elige, elige una, y no, no tengas dos, tres, cuatro, cinco ahí, ahí, nada más así, una hora acá, me voy otro día aquí, con esta, no, elige una, si hay dos ahí, que, así, elige una, una que, que creas tú, que es para ti, ah, ya ves, ah, y ahí está la montaña, wow, hay muchas nubes allá arriba, ah, si amigos, amigos y amigas, ah, si, fortalezcan sus manos, todo, you know, yo, yo no quiero odiar a esos amigos, los testigos, de Jehová, yo no los quiero odiar, no me gano nada, pero si ellos salen con cosas, y mentiras, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿no? ¿qué se puede hacer? ah, ya sabemos, y todos, exponemos, todas las cosas, ah, no hay, no hay de, de qué esconder, ni nada, ah, todo se va a exponer, bueno, malo, todo, eso es lo que tengo que decir, por este, este video, este video, y no, pónganse abusados, con estas gentes, porque hasta tu propia, gente, te chantajea, o te das puñaladas, por la espalda, oh my god, oh, oh, sorry, no es mi turno, pensé que era mi turno, es que las luces aquí, están raras, yeah, ok, entonces, pónganse abusados, todos, man, todos, pónganse abusados, quieranse unos a los otros, explíquense sus casos, con unos, con los otros, amense, de corazón, amense, quieranse, you know, ah, si, eso, eso mero, you know, este grupito, que estoy hablando, de cerca de este grupito, porque, si nos separamos, y todos, empezamos a odiarnos, unos a nosotros, si se para uno, para allá, para allá, y empiezan a hablar, en contra de, de cada uno, cierto, así, entonces, hay división, hay división, y no, no, no queremos división, en ningún lado, porque eso, es lo que quiere Satanás, división, división, quiere divisiones, por todos lados, ah, porque, si se dan cuenta, cuando estamos unidos, juntos, unidos, estamos fuertes, estamos fuertes, yo he, he experimentado eso, con, nada más, con unos cuantos, individuales, unos cuantos, individuales, personas, y nos ponemos, fuertes, y, 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 estamos, ah, compartimos nuestras ideas, y, y todas esas cosas, y nos fortalecemos, unos a los otros, como dice la Biblia, que la, que el hierro, le saca filo al otro hierro, ya ves, es cierto, la palabra de Dios, pero todos, muchos, dicen, no, no es cierto, mentiras, y esto, y el otro, el nombre de Jehová, no sirve, y que esto, y el otro, una invención, y todo esto, mira amigos, tú puedes decir, lo que tú quieras, pero, yo, te voy a decir, que el nombre de Jehová, es verdad, es verdad, aunque saques, mil escrituras, y, y, y escolares, de, veinte rangos, o lo que seas, veinte estrellas, si yo te estoy diciendo, que ese nombre, es el mero, mero, cantinero nombre, es porque es verdad, todo lo demás, que otros digan, que no es cierto, no es cierto, lo que ellos dicen, aquí nomás, te digo, esa verdad, y, y si, y si, y si no crees, pues allá eres tú, allá tú, arréglate como quieras, pero yo te estoy diciendo, verdades, yo no necesito tus penes, o nada, para que, para que, o, o tu aprobación, o, o tus likes, o nada, nada de eso, yo prefiero, esto, yo prefiero esto, forget that, olvídate de todo eso, de todos modos, pero ese nombre, se va a quedar, y se va a quedar, para siempre, estés de acuerdo, o no, ok, esto es lo que quiero decir, por ahorita, que Dios, los bendiga, y que los fortalezca, y todo eso, ok amigos, ahí nos vemos, si quieres decirme amigos, bien, si no, pues de modo, que Dios te bendiga, a todos modos, ok, hasta luego, ok bye,